Para Felipe, el novillo para Felipe que no le tira la mano larga como una manguera Lo está llevando bajo, lo está enrollando, se cae el muchacho, queda enredado Pero la vida, con la vida y escapada ¡Vale Campana! ¡Guerreritos! ¡Vale Campana! ¡Vale a la caída! ¡Vale a la caída! ¡Gracias de la vida! ¡Un aplauso para este coñador! ¡Campana me dice que tiene validez porque alcanzó a templada!